El juez del Tribunal Oral Federal de Santa Fe, Luciano Lauría, condenó a un grupo de pescadores y albañiles de reconquista que en el año 2018 participaron con distintos roles en el transporte de 160 kilos de marihuana por aguas del río Paraná. La sentencia fue resuelta luego de un juicio abreviado que fue cerrado por la defensa de los cinco imputados y la Fiscalía General. La investigación tuvo su inicio en octubre del año 2018 cuando una denuncia anónima indicó de manera telefónica a la línea 143 sobre la oscura actividad que llevaba a cabo un grupo de pescadores y albañiles a través del río Paraná transportando celulares y drogas. En aquel momento la Fuerza Federal llevó a cabo un fuerte operativo a la altura del kilómetro 1006 de río Paraná entre las ciudades de La Valle en provincia de Corrientes y reconquista en la provincia de Santa Fe para lograr interceptar a los traficantes. Y allí vemos precisamente el video con este operativo que se llevó a cabo en el año 2018 por fuerzas federales que derivó entonces en la caída de esta red de narcotraficantes integrada por pescadores y albañiles. La Fuerza Federales 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 La Fuerza Federales